Santa María, Corazón Inmaculado de María, Corazón de María, lleno de gracia Corazón de María, vaso del amor más puro Corazón de María, consagrado e íntegro a Dios Corazón de María, preservado de todo pecado Corazón de María, morada de la Santísima Trinidad Corazón de María, delicia del Padre en la creación Corazón de María, instrumento del Hijo en la redención Corazón de María, la Esposa del Espíritu Santo Corazón de María, abismo y prodigio de humildad Corazón de María, mediadora de todas las gracias Corazón de María, latiendo al unísono con el Corazón de Jesús Corazón de María, gozando siempre de la visión beatífica Corazón de María, holocausto del amor divino Corazón de María, abogado ante la justicia divina Corazón de María, traspasado de una espada Corazón de María, coronado de espinas por nuestros pecados Corazón de María, agonizando en la pasión de tu Hijo Corazón de María, exultando en la resurrección de tu Hijo Corazón de María, triunfando eternamente con Jesús Corazón de María, fortaleza de los cristianos Corazón de María, refugio de los los pecadores Corazón de María, consuelo de los moribundos Corazón de María, alivio de los que sufren Corazón de María, lazo de unión con Cristo Corazón de María, camino seguro al cielo Corazón de María, prenda de paz y santidad Corazón de María, vencedora de las herejías Corazón de María, de la reina de cielos y tierra Corazón de María, de la madre de Dios y de la iglesia Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oración tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María una digna morada de tu Hijo Jesucristo, concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos. Por Cristo tu Hijo, nuestro Señor.